un nuevo vídeo y hoy tocan hoy tocan hablar de las nalgototototas del neos y pues les voy a les traigo el tech profile del deck que justo ahora ya se subió a la tir de nuevo héroes son meta de nuevo el deck profile de elemental giro ya que pues hay básicamente tres maneras de jugarlo pero ahorita la que es meta es la de los que lleva puros elemental por la skill entonces vamos allá ésta se tiene que jugar con juda y yuki si o si cualquiera de los dos judas tiene el skill el malito o el buenito y como ven si son puros de venta al giro ahí a lo mejor al final del vídeo les pongo este un poquito como va este como son las otras incluso hay una que se puede jugar sin skill con el personaje que tú quieras pero de una vez de entrada les digo que este de que es carísimo carísimo de parís los héroes son así y seguirán siendo así porque sus cartas están repartidas en un chingo de cajas pero un chingo de cajas y estructuras entonces pues bueno tengan en cuenta que o son magnates o con el largo al paseo del tiempo han ido reunido las cartas o no les importa realmente meter todas sus gemas en un deck que siempre anda por temporadas que entre y sale de la van de la tir perdón pero 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 si o sea es aún cuando no está en tir es un de que excelente el mes pasado que yo llegué a cómo se llama esto a coja king of games con este deck no no estaba en la tir recién se subió y ahorita lo estoy haciendo en la copa de hecho la mayoría de las repeticiones son en la copa porque se me olvidó guardar las repeticiones de leyenda del mes pasado y tengo un par de de leyenda pero son de este mes este ya contra lo que tenemos ahorita no en el en la tir magos oscuros ya chingada que no está en la tir los magos pero son lo que te cuentas más este incluso mirror match de giro no hay una muy interesante de mirror match con que me dejó la super poli planta desde el primer turno y acabé ganando así que bueno vamos allá necesita bueno el deck se llama nalga alianza por estas nalgotas del neos la esquil la esquil es giro alianza de héroes esta se obtiene hacia nada no me acuerdo es una misión permanente creo que hay que hacer fusiones con ayuda ya se hace de volada ok alianza de héroes durante este duelo puedes convocar normalmente o colocar a elemento al giro neos sin sacrificar ojo que esto es dice you can pero es o sea no es tú puedes es así es como si neos fuera un monstruo de nivel 4 para para términos de convocarlo no no va a haber porque llega a haber situaciones en las que dices bueno me robé este mono con crackdown vamos a sacrificarlo junto con otro no 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 el neos va a bajar siempre sin sacrificios además una vez por turno el siguiente efecto puede ser usado el turno en que has convocado normalmente a elementar gironeos adhiere super polimerización desde tu deck o polimerización con misión con contacto como se llama esta madre contacto milagroso o fusión milagrosa desde fuera del de cada mano por ejemplo en el de que si llevamos mira que el fusion y por yugo pero las que nos trae el esquil son fuera del deck no así la chau yugo la super polimerización es así va a venir desde nuestra baraja pero no importa es un buscador está excelente si tú la robas pues bueno con el esquil vas y te buscas otra cosa no te sacas de fuera desde el culo una poli o así si no la robas pues bueno vas y sacas del de tu deck la poli entonces dice aquí entonces envíate dos dos de estos seis diferentes monstruos al azar neoespaciales desde fuera de tu deck al cementerio y adhiere elemental giro divineos al extra deck desde fuera del deck esta habilidad solamente puede ser usada si comiences un duelo que cumpla las siguientes condiciones listadas abajo a miren no miren cuáles neoespaciales son los que te ponen pero te en todo desde todos los de espaciales el que son seis precisamente te los ponen los dos al azar de esos y cada uno tiene un atributo diferente a ver tu directo donde contiene al menos 10 monstruos giro y ningún otro monstruo que no sea elemental giro esto no obviamente no tiene que ver con los espaciales que te pone después no sea tú no los vas a incluir tú de que extra contiene al menos 5 monstruos de fusión y no contiene monstruos de fusión que no sean el evento el giro neos o nido espacio entonces bueno con esto ya tenemos la pauta para meter solamente puro elemental giro y un fénix un fénix claro que sí ss más que nada es como para cuando te dan la hibri que ya no se da tanto el caso y puede llegar a ayudarte a quitarte cosas molestitas no y pues bueno con la mire profesión a veces que los héroes ya no estén en campo sino que estén en cementerio no te afecta tanto verdad entonces que vamos a llevar tres estratos cualquier receta giro que veas cualquier receta siempre va a llevar tres elementos el giro estratos miren yo tengo mis estratos gorditos que me tomó un chingo de tiempo y varias venidas de selección box conseguir pero tengo dos así gorditos es lo mismo no el arte que tengan es lo mismo su efecto es sencillísimo pero igual potente cuando esta carta es convocada normal o especial puedes activar uno de estos efectos el primero es puedes destruir cartas de mágico trampa en el campo igual el número de elemento de giro no de giro que controles en este momento o el otro es adhiero un monstruo giro este tú de calamano tengan en cuenta que el defecto de destrucción no hace target que quiere decir si tu oponente tiene algo que activar de esas mágicas y trampas lo que le va a disparar el inicio de una cadena es la activación de tu efecto tú convocas a neos se dispara el efecto tienes que seleccionar como costo requerimiento que vas a hacer si destruir mágicas y trampas o destruir monstruos o buscar monstruo y en no responde en ese momento y tú seleccionas eso y mágicas y trampas el oponente ya no puede responder cuando las estudias porque porque como no hace target no estás iniciando otro punto para 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 crear cadena sino que tú lo creaste a la hora de activar el efecto de estratos entonces si no respondieron ya se chingó y lo que le destruyó lo que tenga ahí no lo va a poder activar es un poco lo mismo que pasa con el cómo se llama el pinche le vi a ir el levionero este dragoncito este que llega y vuela tres este es lo mismo lo mismo exactamente entonces bueno tres estratos y o sí luego elemento el giro liquid ya hay ok en cuanto a de dónde son estos güeyes bueno son de selection box y son de shark fang es una caja grande y realmente lo único que vas a sacar de esa caja para este esta baraja es el estratos luego elemento el giro liquid soldier que es de shining sunrise junto con el sonrisas puedes llevar tres les recomendaría llevar tres sí incluso hasta ya ahorita el fénix no es tan importante podría ser tres de ese pero con dos que son los que tengo voy joya y no pienso volver a abrir esa pinche caja donde se me fundió el magnaliger así que dos de este güey este güey tiene un muy buen efecto realmente el de convocarse y revivir uno casi no lo uso el que se usa más es el de usarlo como material y que te dé a robar ok cuando esta carta es convocada normal puedes seleccionar un monstruo giro de nivel 4 en tu cementerio excepto elemento giro liquid soldier como que especialmente que ojito ojito en un turno 2 cuando una estrategia está en el cementerio turno 2 en adelante sí que puede ser muy 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 molestoso ese efecto para el oponente si esta carta es usada como un material de fusión para un monstruo giro y en vez del cementerio o desterrada puedes robar dos cartas entonces descarta una carta solamente puedes usar un efecto de la meta giro liquid soldier una vez por turno ok tenganlo en cuenta porque a veces pasa que lo utilizas con polimerización lo mandas a cementerio hace este efecto y como convocaste por decir al al sonrisas el son reyes pues quieres activar la super polia la mira del vision que te da a buscar ese web y lo destierras él y ella no va a activar porque ya lo activaste entonces diría si quieres hacer eso hasta el otro turno lo destierras y así que va a activar el que sigue es el mental giro brisman él es de una estructura solo de una estructura de giros racing pueden meter uno solo no lo recomendaría porque la verdad este el tipo es excelente pero pueden jugar con uno solo o si tienen por ahí un ticket de sueño gastarlo en él que de hecho yo le metí un un par de tickets de sueño pero lo más reciente que recuerdo aquí es haber cambiado el la fusión esa con tierra porque perdí algunos duelos incluso en mi subida cojo y perdí algunos solos por no traer la fusión de tierra pero bueno en cuanto al elemento el giro brisman si esta carta convocada normal o especial puedes salir una polivisión desde tu de calama no sólo llevamos una ojito porque me ha pasado que lo convoco y ya quiero buscar la poli ya lo usé ok durante tu men face puedes activar este efecto no puedes convocar especialmente monstruos este turno excepto monstruos de fusión además envío un monstruo desde tu de calcementerio excepto el evento el giro brisman y si lo haces está el atributo de esta carta ataque y defensa se convierte en el mismo que el monstruo que enviaste hasta el final del turno solamente puedes usar un efecto de este mono una vez por turno y solamente uno de ellos puede llegar a servir para que se ponga mamado y mientras un neos y se pasa algo por batalla pero pues lo más normal en lo que lo llevo a usar es para enviar este güey y fusionar y si que más que más triple neos en el gong porque este este hombre pechudo es el el detonante de nuestro skill verlo en primera mano siempre es un deleite porque pues lo convocas normal dejas un mono de dos quinientos y te vas por la super poli con la skill así que el nuevo héroe que ha llegado desde el espacio luego super polimerización esta carta es de esas cartas que a la verga que estaban pensando incluso es más fuerte que en anime porque en anime necesitabas este necesitabas que necesitabas que el oponente tuviera monstruos y aquí incluso lo puedes hacer con tus propios monos no que para el caso es lo mismo pero a ver descarta una carta convoca por fusión un monstruo desde tu extra deck usando monstruos de cualquier lado del campo como materiales cartas sus efectos no pueden ser activados en respuesta a la activación de esta carta es por eso que llevamos los héroes elementales que se fusionan con los elementos con los atributos porque así podemos quitarnos es una disrupción muy fuerte de hecho es como el como más más un gaunga básico es convoco neos activo skill busco super polimerización colocó super poli te va para hacer la disrupción en el momento exacto no van a poder responder no te la van a poder negar eso sí se puede comer un tifón una buena parte de las veces lo va a hacer así que si tienes con qué dejar boca abajo a otras cosas junto con la super poli por ahí puedes hacerlo para que si el tifón se la coman las otras arte de convocación esto solamente es para buscar aneos para tenerla en primera mano pueden meter otra pero no les recomendaré simplemente decir otra hay que de 21 porque lo que buscamos es la consistencia no de hecho precisamente si me duele un poco no llevarla la rota el reinforcements of the army por llevarla super poli pero créanme que super poli es más importante no podrían ustedes si no tienen crack down o si no tienen warning points o si no tienen bug pues ahí ya meten la segunda arte de invocación no he visto locos que incluso lo llevan a tres no creo que sea la mejor opción porque luego roban las tres y solamente buscas un neos y ya no tienes con qué fusionar pues bueno dos bucómon esto es opcional siempre ya saben pueden ser tifones pueden ser algunos de este tipo de su consideración pero en el bucómon te ayuda un montón de las mejores que este y pues que puedes llevar mira que el fusion llevamos a dos nos deja hacer fusión con nuestro campo cementerio y le busca el sunrise polimerización pues bueno es para hacer fusión con los campos monstruos en nuestro campo humano crack down en la ofensiva pues para robarnos monos evitar jugadas y pues eventualmente podríamos hacer hasta fusión con con el mono que controlamos y warning point porque por una simple razón porque yo no tengo prisión de la barrera del dragón de la chingada por eso yo por warning point pero había dos vuelos que sí me la ha dado es warning point es una cartota del tamaño de del juego entero por lo menos en el formato actual vale luego ya nos vamos a lo que es el extra de llevamos a the shining que se fusiona con monstruo elemento de giro y el monstruo de luz así sencillito gana 300 de ataque por cada elemento de giro desterrado y cuando esta carta se envía del campo del campo de cementerio puedes seleccionar dos de tus elementos de giro desterrados adhiéndolos a la mano luego elemento de giro great tornado él es monstruo de viento más elemento de giro ese efecto está bien cabrón porque pues puede hacer una destrucción reducción importante si esta carta es convocada por fusión parte a la mitad del ataque y la defensa todos los monstruos de oponente controle así es permanente no tiene un punto en el que se acabe esa partida de madres es hasta la mitad y pinche arte bien chingón además elemental hironova master hay ya ni les dije dónde son las cartas fíjense bien fíjense si bien el neos es gratis porque es de ti que si te lo da el yuki todos los yo quito se podría sin ningún ticket este tener los tres las super polis de un bondol somos en el sarte lo daba cura en de subida de nivel muy común pues bueno ya sabemos que está en la caótica soldiers y en selección box el miracle fusion está en otra caja en una selección box en revolution beginning que si bien es una caja vieja y puede llegar a estar en oferta yo de hecho muchas de estas cartas que cuando había oferta sigue siendo molesto no super polis te dan hasta por hasta en el serial no hay problema crack down es de una selección box así que si no si no la tienes y estás en un momento de que no hay selección de que no hay selección pues buena suerte no y warning point desde otra caja si bien las estipos no podría contarlas perfectamente no y no es que es de una caja porque el book la crack down y la y la warning point bueno sustituyos por algo que tengas la cosa es con estos pinches héroes de shining es de otra caja y una selección la misma selección la que viene la crack down por ahí podría abrirla y tal vez te salgan los dos de hecho la miracle también viene ahí en esa misma selección ahí también es la misma que es donde viene luego aquí que ya no conviene tanto porque pues ahorita hago que anda tocadote luego tenemos aquí a grey tornado que es overcar de otra caja que es grande también por cierto si es grande si es grande y viene pasando el de los tamales hay creo que ya se fue luego nova master es de otra pública caja viejita y en una estructura eso sí puedes no ir para allá y comprar la estructura donde también te van a venir los más change y para otra de las versiones así que pues bien ahí no luego viene son reyes que es de ya vimos del de ahí de este de esto sin 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 son reyes pero bueno no explica que ese no va master su efecto es muy sencillo si destruyó monstruos robas carta luego de shiny del nova master este güey el son reyes y si no son reyes este güey y generalmente la primera fusión que vas a hacer porque solamente nos puede pide dos monstruos giro con diferentes atributos, sencillito debe ser convocado por fusión monstruos que tú controles ganan 200 de ataque por cada atributo diferente que tú controles puedes usar el siguiente efecto puedes usar cada uno de los siguientes efectos una vez por turno 1, si esta carta es convocada especialmente puedes adherir un Miracle Fusion desde tu deca a la mano ojito que dice especial no llevamos aquí Shishas OC o otras cosas para revivir, pero si ya lo convocaron y lo reviven, también va a activar en un turno obviamente no en el que ya activó a ver, cuando esta carta ataca es el segundo efecto cuando esta carta ataca cuando un ataque es declarado envolviendo otro monstruo héroe que tú controles puedes seleccionar una carta en el campo no saben cuantos duelos te da ganar esta madre es más, hay mucha gente que simplemente dice primer turno te dejo dos Sunrise parados y a ver que vas a hacer una cosita una cosita aquí Dunyx no nos deja elegir el orden de las cadenas entonces si tú convocas a Elemental Hero Sunrise utilizando como material a Liquid Soldier el juego no te va a dejar elegir y si o si a huevo cadena 1 va a ser Sunrise cadena 2 va a ser Liquid Soldier quiere decir que primero vas a robar dos cartas y luego vas a añadir la Miracle Fusion esto que puede provocar que entre las cartas que robes robes tus Miracle Fusion y ya no pueda resolver el efecto de búsqueda de este tipo si nos dejara acomodarlas como un Master y lo al revés primero buscas luego robas y tan tranquilo pero aquí no no se puede luego Elemental Hero de Gaia este es el que cambié con la así Gaia Genesis mi chica vieja cuando llegué a Koch no llevaba este pero si perdí como 5 duelos fácil por no tenerlo porque si no tienes con que fusionar con tierra la Super Poli y te enfrentas a algo que lleve monstruos de tierra no la vas a poder usar y su efecto es que cuando esta carta es convocada por fusión selecciona un monstruo que tu oponente controle hasta el final del turno bueno hasta la end face su ataque se parte a la mitad y esta carta gana ataque igual ese monto si se dan cuenta muchos de ellos tienen efectos parecidos ¿no? pero son diferitamente diferentes ligeramente diferentes y luego tenemos a Skuridaw es un monstruiño de Skuridaw muchas veces no es el mejor pero si lo vas a ver porque este este wey hay mucho dark en el meta y magos oscuros sobre todo bueno no en el meta pero si en el ranked ¿no? y su efecto es que gana siempre ataque por cada monstruo elemental giro en el cementerio luego el Fénix pues ya saben ¿no? es un link pues puedes quitar cosas y y pues eso es todo ¿no? vamos a las repeticiones eh ya saben le voy a quitar la musiquita porque en edición le voy a poner la musiquita canchera del la musiquita canchera del este del Tag Force a huevo que sí vamos a repeticiones favoritas tengo varias creo que estas últimas son en ranked y estas de acá abajo son en en la copa ¿no? ahorita ya estoy en 17 no dudo que que vaya a llegar a a o sea no lo dudo voy a llegar a a DLV Max con este deck eso si no me pongo a jugar más dolce porque ya nada más me falta un link un exis digo y este pues a lo mejor se me aloca el que así tiene pongo a jugar más dolce ¿no? pero bueno aquí vamos con Trun Yugi que está jugando Magos Oscuros y este Yugi dice aquí empezamos nosotros ¿no? no abrimos con Neos así que lo que hacemos es convocar status y buscar un Neos ahora Yugo Yugo Hasudo vamos a buscar a Sunrise y es lo que les decía no nos deja acomodar las cadenas así que primero se va a activar Sunrise y luego se va a activar Liquid Solace robamos robamos el Miracle afortunado entre los dos y tiré el Neos no sé por qué se me alocó y dije vamos a tirar pinche Neos ahí fui fusioné otro Sunrise y le dejé dos cartas boca abajo le di turno ¿no? Kuro no Madoishi círculo del diablo viene el Mago Oscuro nos va a desterrar un Sunrise ni modo convoca a su Magalatam y viene con su mágica defusión colocó todo y ese fue su error porque pudo haber salvado a la Maga fusionando nos da turno y nos deja saber que no tiene otra Magalatam en la mano y que pinche robo loco que robé un Neos aquí vienen las nagas más este firmes de la galaxia Experimental Hero Neos Neos se convoca Skill vámonos por la Miracle Future la pinche este esta madre de la Super Poli de Chou Yugo hacemos fusión vamos por Nova Master efecto de Liquid Soldier vamos a robar y descartar otro Neos batalla nos hace Crackdown y nos roba a Sunrise para que no podamos destruir el círculo Nova Master robamos le damos turno estamos bien por ahora Otopurak Magician y el efecto del círculo nos destierra Nova Master pero Super Polinealización con el héroe que nos robó y su Mago Oscuro Escuridad aquí me estaba esperando a ver si hacía el Exis y pues entonces o la fusión pero bueno se pasó directo a la batalla tiene a la Maga la Tame en la mano se dan cuenta porque quiso atacar por eso lo puso boca abajo el Eventer Giro Stratos viene le destruimos sus dos cartas boca abajo y decide y decide rendirse muy seguramente porque en ese momento le salió timing y muy seguramente lo que sucedió fue que no le dio activar y dijo ahorita que me las haga target y luego se dio cuenta que cual target porque se iban a destruir este es un Mirror Match este está interesante esto fue en Leyenda él iba para su vida de Rango era un chino loco japonés coreano no sé japonés creo porque los chinos al que recuerdo este tiene su propio Dueling empieza el oponente convocando al Nalgón hace el skill va por la super poli la verdad yo creo creo que estaba distraído y no vi su turno 1 y no estaba tan seguro de que tuviera la super poli pero si escuché que activó la skill y dije no ahí ya está la super poli así que estuve jugando todo el duelo alrededor de esa super poli y llegó un punto en el que incluso dije y si no es y si me colocó otra cosa decidí miren decidí decidí no convocar nada porque dije si tienen la super poli en cuanto ponga mi héroe va a valer verga entonces nada más le dejé mi propia super poli y la warning point él viene convoca a Stratos y pues le negamos el efecto para que no nos destruya viene a activar polibilización Sunrise viene hace su búsqueda va a convocar otra vez esta vez con Miracle Fusion y Hugo Shokan The Shining y si se dan cuenta él convocó a The Shining lo cual quiere decir que si va a ser fusión ya no puede fusionar con mis monstruos de luz así que bueno convoco a mi propio The Shining con su monstruos me da turno ahí está su super poli aquí la verdad no sé él se estuvo esperando demasiado porque con la super poli pudo haber llamado Grey Tornado le ataqué y ahí le coloqué la Crackdown fue por Miracle Fusion ha traído Shining mírenlo el perrito pues Crackdown y ahí si no pudo responder porque hizo otro no creo que traiga los tres de Shining le coloqué Book of Moon y decidí no hacer más porque sigue teniendo su pinche este sigue teniendo su pinche super poli ahí colocada efecto de Eaman va a buscar Liquid Soldier nos colocó algo ya se adiós a su pinche mono y ya por fin active su super poli joven activo efecto vamos a buscar otra Miracle Fusion aquí le coloqué la polimerización normal y el Book of Moon y finalmente cuando yo decidí destruir su carta boca abajo activo la Cho Yugo fue por un Sunrise le destruimos era un Book of Moon creo si era un Book of Moon le ponemos boca abajo su mono y se rinde muy bueno esto muy bueno luego acá tenemos esta que esta que será que será esto es un Soul Burner al que se le acabó el tiempo nos vamos a ponerlo rápido porque ya sabemos que estos estos este extra turnos son largos van a hacer sus cosas de Salaman Great si circulo gacela viene la gacela cae al campo hace su búsqueda del campo avienta Poxi hace Link Tensei 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 Shogun se va por su pinche círculo de regreso recupera la gacela nos coloca el círculo y otra cosa nosotros buscamos empezamos por arte de convocador para buscar a Neos convocamos a Neos alianza de héroes super polimerización polimerización aquí viene nuestro amigo el bueno de Sunrise buscamos la Miracle Fusion activamos Miracle Fusion Great Tornado le partimos a la mitad sus monos colocamos las dos cartas para que no vaya a trifonear la Miracle dejó morir al Sunlight Wolf y decidió salvar ahí viene Four ahí decidió salvarlo y esto se tardó un montón por eso que se le acabó el tiempo y creo que su última jugada no fuera más óptima porque estaba en plan se me acabó el tiempo no Beirulinks Four y pues activo la super poli porque si no yo me iba a dejar ahí pegada decidí fusionar con su gato porque solamente llevan dos Beirulinks y con un solo monstruo en campo pues no creo que pueda ser gran cosa no sé por qué hizo eso creo que realmente es que se le acabó el tiempo y valió verga no sé de todas maneras no creo que nos hubiera ganado pero creo que este es la que esta fue subida de rango si es otro si es otro mago oscuro nos vamos no porque ya vimos una con mago oscuro es un yusei ah este yusei con estaba jugando el nuevo deck nuevo ese que trata de bajar al quasar y así pero el operation con los bucomunations creo que las más las de mayor nivel están en están este en las primeras repeticiones vamos a poner rápido su no sé no sé si es lo más óptimo porque no he usado este deck pero no me dejó gran cosa se dejó ese güey yo supongo que simplemente era aguantar un turno vamos nosotros convocamos a Eaman y abrimos con la super poli así que bueno solo necesitamos colocarle todo y darle turno y estuvo bien chistoso aquí viene activa su skill manda esos monos pone un black rose pone un red demons voltea el red demon le hacemos warning point para que no lo pueda usar el material lo protege con la lanza prohibida bueno voltea black rose genera al life stream dragon lo voltea le hacemos super poli se la mandamos a la verga la gaia le cambiamos el ataque a su a su mona el red demon le destruye sus monos convocamos a neos hacemos alianza de héroe para ir para una polimerización vamos por sonrisas buscamos la chola mira crux le hacemos otra fusión y se riende esta fue subida de rango pues bueno tengo aquí más pero no creo que estuvieran tan chidas solo por último así antes de terminar vamos a volverle a poner sonido vamos a revisar las otras dos versiones que se pueden jugar de giro muy bien muy bien esa es la de la nalgalienza acá está nalgotas favoritas esta también es con neos es un poquito diferente más putas cara todavía no es cierto creo que esta es la más barata esta es la más barata porque si se dan cuenta llevamos vainillas llevamos al chico de oro mi elemento de giro favorito a avian y a portz lady y un chingo de cosas raras esta se basa bueno como el de profile no es de este incluso llevamos este week es gratis saben que le va a ser su propio de profile nomás que sepan que se puede jugar así más barata con con favorite duel y la otra es la de wounded hero wounded hero es la skill simplemente nos va a convocar un deck desde el un giro desde el deck si recibimos daño y pues esta se juega con más que giros y con los este faris también más putas cara que nada pero pues esta y esta la puedes jugar con cualquier personaje porque no necesitas acomodarte mano lo que sea con lo que abras puedes jugar así que pues bueno esperen el deck profile de estas de estas otras dos versiones por separado y pues gracias por ver el video nos estaremos viendo suerte en la copa casa y amiguitos con la copa con la copa